Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados federales del PRD, llamó a las autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán a fundamentar las acusaciones contra el fundador y líder de los autodefensas Hipólito Mora y no basarse en dichos de personas. Los que declaran dicen que yo me imagino, supuse o escuché o supe que dijeron, así no se puede aplicar la justicia, eso no es justicia. Porque entonces regresamos a los oscuros hechos dramáticos del periodo de Calderón, donde metían a todo el mundo a la cárcel nomás porque otro delincuente decía que el otro era delincuente. En rueda de prensa el legislador PRDista dijo que sería lamentable que por un error en el caso de Hipólito Mora se vean afectados los avances que ha dejado hasta el momento la estrategia por la seguridad aplicada en la tierra caliente de Michoacán. Me preocupa, que es superior mi preocupación, que un error de la estrategia del gobierno eche a perder todo, eche a perder todo, porque entonces los líderes, el resto de los líderes, van a perder absolutamente la confianza en el gobierno. Aureoles Conejo dijo que la detención de Hipólito Mora demuestra la necesidad de que se investiguen los antecedentes penales de todos los integrantes de los grupos de autodefensas. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.